Montevideo, 29 de abril de 1985, ha muerto el poeta criollo de 33, Serafín J. García. Me han dicho que te fuiste, yo no sé, pero tengo entendido que los poetas no mueren, se siembra. Así que te imagino semilla esperando en el cálido vientre de la tierra tu hora de nacer. Y nacerás de nuevo y serás trigo erizado de viento en las praderas, rubio de soles veraniegos, mojado de rocíos en la aurora. Y andarás levantando tacuruces y canciones nuevas, hoy, hoy más que nunca, pues si hay algo que te ha sobrado siempre, son razones. Serafín, si donde estás existen quebradas, arroyitos, malles verdes y hondos, y por qué no otro limar, Seguro que andarás tan arisco y celoso, cuidando a ese solano. Pero no, Serafín, si vos fuiste la voz de los humildes, me imagino que te habrás quedado aquí nomás, hecho piedra en un cerdo, cañadita que baja cristalina, o simple gurí, descalzo y andariego. De lo que sí, no tengo dudas, es que sos el pájaro incansable y misterioso, que habita en las guitarras criollas, milongueras, y que al este, bien al este de tu pueblo, van pariendo la canción de nuestros días. En los ranchos de terrón, y en los galpones de estancia, tus versos viven sin tiempo, y no conocen distancias, sos como el viento orejano, en la sierra montarás, y en la memoria del pueblo, Serafín siempre estarás. Nunca te fuiste, si ayer te escuché cantar, una nostalgia del pago, me trajo este bordonear. Tal vez un criollo, empuñaba una razón, cantando algún verso tuyo, va a temblar el corazón. Tu estrella alumbra en la noche, un rumbo claro pa'l peón, sin alambraos ni tranjeras, abriéndolas de razón. Agüita clara y cachimba, grito certero y tenaz, en la voz de los cantores, Serafín siempre estarás. Nunca te fuiste, si ayer te escuché cantar, una nostalgia del pago, el trajo este bordonear. Tal vez un criollo, empuñaba una razón, cantando algún verso tuyo, pa' temblar el corazón, cantando algún verso tuyo, pa' temblar el corazón, cantando algún verso tuyo, pa' temblar el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!